muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy ya les mando un gran abrazo un gran saludo a todos los que estén viendo esta grabación o a los que se vayan conectando durante la emisión de esta clase ya el día de hoy nos toca cierto hablar de un temario que es este de acá que se llama técnicas de conducción ya entonces tema tres técnicas de conducción es lo que hablamos hoy y mañana dice en esta unidad aprenderemos dice en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento ya súper importante la clase del día de hoy y entender que en esta parte de la clase no estamos o no pretendemos jamás reemplazar una clase práctica ya esto si bien es cierto habla de técnicas de conducción ni en ningún caso se puede reemplazar una clase práctica si tienen la posibilidad o más bien busquen siempre la posibilidad de poder recibir instrucción práctica cierto para el aprendizaje de la conducción y para el perfeccionamiento de la conducción ya una cosa es mover la moto ir de aquí allá y otra cosa es saber realmente cuáles son los límites de la moto cierto cuánto más puedo acelerar cuánto más puedo frenar qué tan brusco o no puedo hacer cierto en el desempeño de la motocicleta dice la postura al manejar una motocicleta dice comodidad lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo ya eso es lo más importante estar cómodo ahora como consejo personal para poder estar cómodo en una moto una de las cosas principales es que tú puedas llegar al piso con ambos pies ya si tú alcanzas a llegar al piso con ambos pies el factor de comodidad va a ser normalmente mayor ahora como consejo también sobre todo si yo estoy empezando aprendiendo a conducir moto es esencial que la moto que yo utilice para ello me permite a llegar con ambos pies al suelo peso del cuerpo dice el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepiernas hasta la rodilla el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas ya entonces comodidad lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla sentirse cómodo el peso del cuerpo cierto debe ir siempre en el trasero y hasta dónde hasta las rodillas uno inclusive puede ver que los estanques de las motos traen la forma de los muslos para que uno apriete la moto con los muslos cierto y por qué solo hasta la rodilla porque de la rodilla hacia abajo el pie tiene que tener movilidad para accionar los distintos mandos por ejemplo el freno delantero cierto pero no perdón el freno trasero y el y la palanca de de cambio ya que son los controles que yo voy a tener en los pies en una moto convencional de las más comunes dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rápido la palanca o pedal de cambio pie izquierdo o la palanca o pedal de freno pie derecho además deben hacer fuerza sobre los apoyapie o estribo para cambiar la posición sobre el asiento además habla de las manos dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribo sin cargar manos ya que éstas deben ir libres para maniobrar súper importante las manos también al igual que los pies deben tener la movilidad deben estar libres para poder accionar los diferentes manillas palanca etcétera y después tengo la altura ya leo al final la altura porque la altura influye tanto en los pies como en las manos ya dice que debo ajustar la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies ajuste también el manillar a menor altura este menor será la resistencia aerodinámica ya no siempre es importante ir lo más abajo posible ya más que nada esto lo menciona como un dato ya pero no siempre necesario y no en todas las motos es necesario que el manillar vaya muy bajo para que tú obtengas mejor coeficiente aerodinámico de hecho en algunas motos en algunas motos no es prácticamente importante si tú vas más abajo o más arriba con relación al manillar ya y en otro modo en otro estilo es claro es más importante que tú puedas ir más abajo con respecto al manillar ya entonces tenemos pies manos y altura dice importante si los apoyapies o estribos se encuentran muy atrás usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento esto es un error un bache inesperado cierto un obstáculo inesperado eh podría atrapar a su pie entre el pavimento y el apoyapie causándole una lesión grave ya eso quiere decir que el pie va colgando y como va colgando le puede pegar a algo que esté en el camino cierto de la moto que nos a lo mejor nosotros lo esquivamos con las ruedas pero le vamos a pegar con el pie y ahí en ese caso tenemos un problema porque imagínense que vayamos a cien kilómetros por hora y le peguemos algo con el pie a esa velocidad obviamente va a ser medio complicado cierto eh lo que pueda pasar ahí ya es muy importante eso queridos amigos es muy importante eso queridos amigos por qué habla de esto para empezar debemos entender que hay muchas cosas que se pueden setear en la moto que se pueden regular que se pueden acomodar se pueden acomodar a las necesidades cierto de cada motociclista es decir que la moto a diferencia del auto es como es como que podemos adaptar más los 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 mandos ya aunque en el auto la verdad es que adaptando el asiento podemos adaptar hartas cosas de los mandos también ya es son distintos pero parecidos los dos mundos ya entonces distintos para parecidos son no son no raros cierto es como que son iguales pero de distinta forma ya es raro igual es raro lo que estoy queriendo decir ya pero bueno espero que me entiendan en las manos en las motos en las manos yo puedo subir o bajar las manillas y puedo en algunos casos poner las manillas más cerca de mi mano o más lejos de mi mano ya es muy importante eso entender esa parte ya y no da lo mismo donde estén por qué porque puede pasar que si yo tengo mal puesto las manillas mal seteadas mal reguladas voy a tener una respuesta más pobre cuando estoy tratando cierto de reaccionar lo más rápido posible por ejemplo en un accidente cuando se me cruza un auto etcétera ya siempre que las manillas estén relativamente cerca de nosotros va a ser algo muy muy bueno ya dice la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro y la tercera una posición hacia arriba de la segunda dice importante no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario ya que reduce el control sobre su motocicleta importante no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario ya que reduce el control sobre su motocicleta importante entender esta parte en la rodilla en el cómo se llama en el escritorio perdón ya las marchas en la moto cierto voy a lograrlas cuando estoy en neutro ya y cómo sé que la moto está en neutro porque en neutro la moto si yo la empujo no ofrece resistencia cuando el motor está detenido ya si la moto está con el motor andando y no está moviéndose y yo no tengo apretado el embrague es porque también está en neutro si la moto yo la trato de empujar y como que la rueda trasera se resiste a girar ahí significa que estoy en algún cambio ahora cuando estoy en neutro si yo piso el pedal significa que voy a pasar a primera ya si yo piso el pedal significa que voy a pasar a primera si yo con la punta del pie levanto desde la primera levanto la palanca cierto voy a llegar a segunda si la suelto y la vuelvo a levantar voy a quedar en tercera si la suelto y la vuelvo a levantar en cuarta y así sucesivamente hasta la quinta la sexta o la cantidad de cambios que tenga nuestra motocicleta ya entonces en resumen la primera es para abajo y todas las demás son para arriba ya es por eso que cuando a un motociclista le pasa algo y lo conversa con otro motociclista por ejemplo le dice no te preocupes que es una para abajo y las demás son para arriba ya así que haciendo cierto una un alcance a eso recuerden que el neutro y los cambios también los vamos a poder ver también en los tableros ya los tableros de la moto traen los números muchas veces cierto y si no al menos el tablero debiese traer una lucecita verde que indica cuando la moto está en neutro no sé si todas son verde en verdad pero muchas de las que yo he visto son verde al menos ya pero debería traer una luz que tenga una n o una luz que indique que la moto está en neutro quizás no en todas pero sí en varias de ellas ya posición natural sobre la motocicleta uno dice la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada dos si usted va a comprar una motocicleta es importante que se siente en ella es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo tres los codos deben ir levemente flexionados las manos tomando el manillar con la presión justa y el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar mano ya que éstas deben ir libres para maniobrar ya un resumen de lo que nosotros ya estuvimos hablando y bien ya estabilidad de la motocicleta equilibrio la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo estabilidad su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio ya la estabilidad queridos amigos y amigas es siempre me se me olvida la palabra precisa que busco para explicar esto pero ahora me acuerdo es la capacidad que tiene el vehículo ya de mantener la trayectoria deseada por el conductor tanto en rectas como en curvas ya eso es la estabilidad la habilidad que tiene el conductor perdón la habilidad que no 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 es la habilidad perdón en la capacidad ahí sí en la capacidad que tiene el vehículo cualquier vehículo de mantener la trayectoria deseada por el conductor tanto en rectas como en curvas ya mucho ojo con eso recuerden cierto que la estabilidad va de la mano un poco con el equilibrio ya y recuerden que el equilibrio es más difícil si yo voy más lento en el fondo las ruedas actúan como una especie de giroscopio que hace que la moto sea más fácil de manejar cuando la rueda va girando más rápido ya y el tema del equilibrio recuerden que afecta cierto a la estabilidad ya por lo tanto si yo voy muy lento voy a tener poco equilibrio y voy a poder voy a tener poca estabilidad si voy rápido quizá me va a costar menos mantener el equilibrio pero también voy a tener problemas con la estabilidad porque entre más rápido vaya un vehículo cualquiera sea más le va a costar doblar porque porque ese vehículo va acumulando inercia en cierta dirección y si yo quiero cambiar la dirección entre más rápido voy más inercia lleva acumulada y más me va a costar doblar ya mucho ojo ahí con eso queridos amigos ya la mirada es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta mirar antes de cada maniobra se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo ya queridos amigos mirar para el motociclista es increíblemente importante entendamos que la inmensa cantidad y mayoría de información que vamos a usar para tomar decisiones en nuestra conducción entra por los ojos por lo tanto mirar lo es prácticamente todo ahora yo aquí voy a poner como todas las clases en las que en las que hago este tema cierto es que hablo de este tema voy a poner un poquito de mi cosecha yo siempre le digo que la mirada del motociclista le digo a mis alumnos que la mirada del motociclista debe tener para mí al menos tres ingredientes ya el primero es que sea una mirada panorámica es decir lo más amplia posible lo más lejana posible como si yo estuviera viendo cierto al horizonte pero a la vez de ser una mirada panorámica ya con panorámica me refiero lo más lejos y lo más amplia posible incluyendo mirar hacia atrás a través de los espejos retrovisores no podemos mirar hacia atrás manejando moto de forma natural pero si lo podemos hacer a través de nuestros espejos retrovisores ya son nuestros ojos en la nuca los espejos retrovisores y tenemos que revisar los espejos retrovisores con una con una regularidad ya tal que yo me dé cuenta de lo que va pasando inclusive atrás mío por ejemplo si hubo un problema atrás mío un vehículo que chocó cierto algo raro atrás yo tengo que haberlo visto por el espejo retrovisor tengo que chequearlo constantemente ya tengo que saber obviamente sin descuidar la parte delantera ni del lado ni ninguna otra parte pero igual tengo que mirar por el espejo retrovisor ya constantemente me refiero chequear constantemente por turno no es que yo vaya mirando solo los espejos retrovisores entonces una mirada panorámica cierto ojalá tratar de hacernos un mapa en la cabeza de 360 grados de que es lo que hay adelante atrás y a los lados míos ya independiente que no los vaya mirando de forma directa que lo haga a través del espejo que lo haga cierto al girar la cabeza en algún momento aparte de eso de que esta mirada sea lo más amplia posible la mirada ojalá debería ser muy atenta a que me refiero con que la mirada sea atenta me refiero a que esa mirada debe ser capaz de poder eh esa mirada debe ser capaz de poder darse cuenta de los peligros que hay alrededor mío a eso me refiero con que sea atenta por ejemplo un niño que está solo por ejemplo un una puerta que se está abriendo un vehículo de transporte público que a lo mejor puede abrir las puertas más seguido que otro vehículo etcétera ya y además además eh de de estas dos cosas cierto esa mirada también tiene que ser relajada ya atenta pero relajada sin mayor estrés ¿por qué? porque al estar atento pero estresado a lo mejor no voy a poder reaccionar de la mejor forma pero si estoy atento pero relajado voy a poder trabajar o responder probablemente de la mejor forma posible queridos amigos ¿ya? perdón ya entonces mirada teanolámica mirada atenta mirada relajada ¿ya? recuerden que esto es algo que yo lo digo desde mi propio entendimiento ¿ya? desde mi propia experiencia no es que esté escrita en un libro por lo menos yo no lo he visto en un libro o que sea algo oficial ¿ya? me refiero que con esto trato de 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 explicarle lo mejor que yo puedo el tema de lo importante que es mirar y cómo mirar y a dónde mirar ¿ya? entonces ahora vamos a seguir leyendo acá recuerden que cuando tú miras a lo lejos tienes tiempo para programar lo que puede pasar tienes tiempo para crear una estrategia ¿ya? y luego en la parte donde dice la mirada va hacia donde mira el piloto eso es muy importante porque es muy cierto si yo voy manejando la moto y giro hacia la derecha perdón y miro hacia la derecha la moto se va a empezar a cargar lentamente hacia la derecha si yo miro hacia la izquierda la moto se va a empezar a cargar hacia la izquierda y eso pasa en una moto en una bicicleta en un auto en cualquier orden de cosa en cualquier vehículo entonces cuando pasa esto yo les digo que esto lo podemos usar a nuestro favor como dice suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico tiene una trascendencia enorme para la conducción el caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria hay que mirar hacia la escapatoria si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran en los costados del camino ya esto de la escapatoria que es pasa que cuando voy manejando en algún momento puede pasar algo inesperado como por ejemplo que se me atraviese un vehículo o se me atraviese un peatón en ese momento de pánico de terror ¿cierto? yo no voy a estar preocupado yo no voy a estar preocupado de que ¿cómo decirlo? no voy a estar preocupado de que voy a chocar sino que voy a estar preocupado mejor de cómo evitarlo ¿ya? no entre comillas no me voy a entregar ¿a qué me refiero con eso? si yo veo que se me atraviesa una persona tengo que tratar de controlar mis nervios controlar mi terror ¿cierto? controlar mi miedo ¿ya? yo tengo un dicho me gusta mucho el mar siempre digo a la gente que cuando uno está en el mar esté buceando esté surfeando esté en un bote adentro hay dos cosas distintas una cosa es el miedo y otra cosa es el terror ¿ya? hay que identificar esos dos sentimientos el miedo te mantiene vivo el terror te mata a eso me refiero cuando se te atraviesa alguien si tú vas y te aterrorizas y no 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 toma ninguna labor correctiva ¿cierto? va a pasar que probablemente vas a chocar a esa persona o vas a chocar a ese vehículo porque te vas a centrar en eso pero si en vez de eso yo cambio mi switch y digo no ¿cómo salvo esta situación? voy a buscar el lado en donde tenga más probabilidades de no chocar ¿qué voy a hacer entonces? voy a mirar ¿cierto? ambos lados que si tengo más espacio al lado derecho tengo más espacio al lado izquierdo y a donde tenga más espacio o mayores probabilidades de evitar el accidente o al menos de disminuir sus consecuencias a ese lado me pongo a mirar y no miro a lo malo no miro al peatón no miro al auto miro al lado donde yo podría salvar la situación nunca se entreguen queridos amigos ¿ya? muchas veces uno se salva pero por un pelito de poder volver bien a su casa y de no hacerle daño a nadie pero aunque haya una mínima probabilidad de hacer una maniobra para evitar ¿cierto? una catástrofe hay que tratar de hacer ¿ya? ya vamos a hablar ahora de la conducción con acompañante ¿ya? 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 muy importante entender qué es la conducción con acompañante dice que el pasajero viaja igual de expuesto por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario por ejemplo casco, guantes, botas, chalecos etcétera necesita la protección también del acompañante la misma que el conductor y es obligación es una ley además el pasajero se debe subir a la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza ahí nosotros cuando vamos a salir con alguien en la moto tenemos que decirle oye no hay nada que yo no te diga ¿ya? súbete cuando yo te digo bájate cuando yo te digo no bajes los pies no dejes los pies colgando no hagas nada que no te haya dicho porque puede ser peligroso ¿ya? hablar con el pasajero antes de empezar ¿cierto? este viaje para dejarlo al tanto de qué es lo que nos podría complicar en ese viaje dice el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta recuerda recuerda que cuando hablo de que un pasajero se afirme del hombro esto es solo para subir ¿ya? jamás para circular porque los hombros se mueven con las manos para poder manejar doblar el manurio o moverse adelante hacia atrás qué sé yo los hombros no pueden ir fijos por efecto de que el pasajero va tomándonos los hombros ¿ya? entonces dice se debe sentar lo más adelante posible ahorcadas sin invadir la zona del conductor se debe agarrar y sujetar con firmeza los asideros o asas correspondientes instalados en la motocicleta mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas incluso una vez que la motocicleta se ha detenido ¿ya? además dice que tenga en cuenta la posición del tubo de escape siempre avísenle al acompañante las partes que pueden ser más peligrosas como el tubo de escape la cadena cualquier parte que pudiera representar un peligro para el acompañante aquí dice tubo de escape cadena o partes móviles ¿ya? ¿por qué? por riesgo de quemarse riesgo de meter cierto el pie ahí o una parte de su ropa que pueda conducir cierto a que hay algún tipo de lesión dice debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace ¿ya? para mí lo que más resulta en ese campo es decirle al acompañante ¿sabes qué? amigo mío amiga mía tú no hagas nada simplemente déjate llevar ¿ya? afírmate bien de la moto y simplemente déjate llevar porque a veces uno se va inclinando en la moto y cuando se va inclinando en la moto el pasajero se inclina más todavía y termina uno en el suelo o a veces uno se va inclinando y el pasajero se carga para el otro lado porque le da miedo inclinarse ¿cierto? eso está mal eso hay que conversarlo con el pasajero explicarle decirle que no se va a caer que no se va a ir a ningún lado y que es normal inclinarse para que no lo pille o la pille ¿cierto? de imprevisto ¿ya? evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos ¿ya? evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos obvio que sí ¿ya? cuando uno sale en pareja muchas veces sale a un paseo sale una ruta ¿cierto? igual dan ganas de hablar con el conductor o decirle algo también al copiloto o la copilota es importante entender que no no vamos igual que en un auto no podemos conversar igual que en un auto ahora si nosotros queremos necesitamos y nos gusta mucho hablar con el pasajero o la pasajero y viceversa ¿cierto? es importante equiparse para eso para ello se usan intercomunicadores ¿cierto? que permiten que uno pueda que cada uno pueda hablar y escuchar dentro de su casco ¿ya? es un equipo electrónico que permite esta gestión hay que entender que son normalmente son equipos relativamente caros ¿cierto? y pero si uno quiere hablar mucho hay que hacer una inversión de lo contrario hay que tratar de fijar en qué cosas podemos hablar qué cosas no qué cosas pueden esperar y también hacer una especie de dialecto ¿cierto? o de señas que permitan entender cosas sencillas como por ejemplo necesito parar no vayas tan rápido o quiero ir al baño etc. ¿ya? después dice que en trayecto largo debe hacer paradas frecuentes ¿ya? súper importante cuando voy en moto con acompañante y los viajes son largos ya me voy de vacaciones me voy de la serena viña viaje largo no podemos pretender que el acompañante o el pasajero la pasajero aguante lo mismo que aguantamos nosotros ¿por qué? porque nosotros estamos acostumbrados ¿cierto? por lo tanto hay que ir parando haciendo que el pasajero pueda descansar que se pueda sentar en el suelo que se pueda parar etc. lo que le sirva para lidiar ¿cierto? con el tema del cansancio en el viaje ¿ya? siempre hacer paradas frecuentes dice posición me pasé dice posición del pasajero dice para que para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar en el caso de no tener lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible el tema del depósito igual encuentro que es un poquito relativo va a depender un poquito del modelo de la moto ¿ya? si te tienes que afirmar del conductor siempre de la cintura nunca de los hombros lo ideal es que el pasajero se afirme de la moto ¿ya? para ello las motocicletas normalmente tienen dos tipos de fijaciones para los para los pasajeros una es una correa ¿cierto? y la otra es unos asideros duros por decirlo así que son como unos ganchos o unas asas que permiten que te puedas afirmar ¿ya? ustedes me preguntan a mí cuál me gusta más 100% las asas que son duras ¿ya? que son como manillas que en las que uno se agarra perdón las correas las encuentro un poquito inestables por decirlo así entonces dice usted debe saber que la motocicleta responderá esto es lo más importante de esta parte de la clase cuando ustedes llevan a alguien tienen que entender que la moto no se va a comportar igual y entre más pequeña sea la moto más se va a notar por lo tanto dice la motocicleta responderá de materia más lenta cuando circula con un pasajero es decir le va a costar más elevar su velocidad después dice cuanto mayores sean las dimensiones del pasajero más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar ya o frenar como le quieran llamar principalmente si se trató si se trata de una motocicleta de baja cilindrada o baja potencia ya importante los perdón los vehículos sobre todo los de cilindradas pequeñas se notan mucho cuando alguien se sube ya yo tenía una moto 150 hace unos años atrás y cuando andaba solo la verdad que yo encontré la moto que era bastante ágil pero cuando andaba pero cuando andaba acompañado con la que ahora es mi esposa ahí yo notaba mucho que la moto se ralentizaba y notaba también que cuando yo quería frenar la moto le costaba más afirmarse y le costaba más frenar ya así que tomen siempre en consideración eso no pueden manejar de la misma forma cuando van con copiloto que cuando van sin copiloto seguir los movimientos que realiza el conductor estos son consejos para el pasajero ya seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce cualquier brusquedad puede acabar con una caída brusquedad se refiere a moverse para allá moverse para acá brusco nunca agarrarse de los hombros del conductor debe viajar sujetándose con fuerza al asidero o a la correa o al sistema que tenga la moto para afirmarse si no tiene ningún sistema de la cintura al conductor al bajarse la misma recomendación que al subirse el conductor debe sujetar la motocicleta apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero así evita que esta se vaya de las manos cada vez que se produzcan circunstancias especiales avise siempre al pasajero cuando va a acelerar al detenerse de repente al pasar un bache siempre avise al pasajero ideal también es que el pasajero siempre vaya atento a lo que va pasando si el pasajero se va quedando dormido o va mirando su celular o o no va atento al camino y ahí pasa algo hay mayores probabilidades de que el pasajero salga más dañado ¿cuáles son las situaciones ciertos especiales? por ejemplo al acelerar al detenerse al pasar por un bache cierto etcétera ya gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino queridos amigos el pasajero de menor edad dice cuando el pasajero sea un menor ojo yo recomiendo que nunca lleven niños en la moto ya menos si no son de uno ya lo recomiendo por si acaso cuando el pasajero sea menor de edad se debe ser muy consciente de las precauciones que se deben tomar circulando siempre de manera más reservada y tranquila además su posición siempre será en el asiento correspondiente detrás del conductor es decir el mismo asiento que va a ocupar cualquier pasajero ya nunca entre los mandos de dirección y el control es obligatorio que el pasajero menor siempre vaya ahorcadas es decir con las piernas abiertas ya llegando con los dos pies a los apoyapies laterales o reposapies hay muchas veces la gente pregunta mi hijo dice tiene 6 años puede andar en moto esa es la respuesta el niño puede ir en la moto siempre y cuando llegue con los dos pies a los apoyapies o estrigos como le quieran llamar use un casco adaptado a su talla obvio cierto y eso es lo más difícil así como el resto de equipo protector es recomendable que use el asiento adicional adaptado aprobado por alguna normativa internacional que fuera necesaria es recomendable si no es familiar directo contar con el permiso de su padre madre o tutor legal ya aquí esto es muy importante miren la verdad que el tema del asiento aprobado eso no lo no lo conozco ya pero importante que si usted va a llevar un niño que no es el suyo que es el siguiente punto debe siempre tener la autorización explícita de los padres porque si pasa algo sería terrible que los papás no tuvieran dado cierto esa autorización o ese permiso para poder llevar a su hijo ya si me preguntan a mí yo ni a mis hijos los llevo ¿por qué? porque no tengo equipo especial para ellos porque no tengo casco certificado para ellos por ejemplo y cuando lo empiezo a llevar en moto con el más grande ya me queda poco para que puedan andar conmigo necesariamente voy a tener que equiparlo y comprarle su equipo su casco su chaqueta su guante etcétera ya es un gasto en el momento que uno compra pero es al final es una inversión cuando uno tiene un accidente y sale ileso gracias a su equipo de protección eso queridos amigos por el día de hoy les mando un gran abrazo cuídense mucho que les vaya muy bien el día de hoy estuvo celito así que no tengo preguntas respuestas ni nada de eso que les vaya muy bien a todos los que vayan a estar viendo esta grabación ya de día miércoles 31 del 7 cuídense mucho del 2024 31 del 7 del 2024 cuídense mucho que les vaya muy bien yo soy Ricardo Cornejo esto es practicaste.cl y nos estamos viendo nuevamente si Dios quiere mañana ya nos vemos que les vaya bien y que tengan la mejor de las tardes cuídense a todos los que van a dar examen pronto que les vaya muy bien ya hagan muchos test acuérdense los test los ayudan mucho con superar el examen nos vemos cuídense mucho chao chao amigos chao y Gracias. 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 Gracias.